y qué pasa bienvenidos de nuevo a vuestro canal bueno hoy estamos aquí para explicar estos dos digamos eventos maratones que nos ha sacado wargamen como sabéis estamos en celebraciones del año nuevo chino y bueno vamos a ver la primera parte digamos que para mí más que un evento es una maratón que se llama la luna otorga recompensas es realmente fácil y sencillo vale digamos que tenemos estas nueve fases y esta última final vale son para conseguirlas todas necesitamos en total 50 sobre el de estos rojos por cada victoria diaria nos van a dar un sobre que dos son cinco vale por cada victoria diaria primera victoria nos van a dar cinco sobres con lo cual con ganar una victoria durante el evento tendríamos todas las recompensas vale pero si lo queréis sacar más rápido simplemente tenéis que por después cada victoria os van a dar un sobre bueno esto digamos que es una maratón que merece la pena jugar porque al final puedes conseguir hasta 10 buster de estos que son 5 por 10 50 60 buster de monedas de oro puedes conseguir el descuento en tier 10 y el descuento en tier 8 y bueno luego digamos el camuflaje este del del conejo que nos dan como reflejos que es un camuflaje animado y bueno sé que a mucha gente os guste este tipo de camuflajes y este maratón pues sí que merece la pena jugar e intentar sacarlo completamente es muy fácil y simplemente es jugar las partidas normales de que juguemos cada día bueno luego vamos a ir a lo que es el evento grande el evento de la leyenda de la liebre dorada bueno aquí viene la controversia de siempre con war gaming y su política de sacar dinero vale como sabéis no me gusta morderme la lengua y voy a decir directamente lo que pienso yo sobre esta parte de arriba del evento bueno para los que pregunten los faroles para conseguir los dos faroles necesitas en españa unos 90 euros vale 90 euros y tendrías los dos faroles vale o sea estamos hablando de 100 euros en españa es mucho dinero o sea en latinoamérica me dejéis en los comentarios cuántos os pide a vosotros y bueno la parte de aquí abajo es digamos la parte gratuita y desde la que vamos a hablar hoy tienes también 10 niveles 10 niveles con estas banderas no banderas que son plateadas estas banderas que son plateadas en todas son 400 banderas las que necesitas en 10 niveles en 8 días vale son 8 días por 400 banderas que cada victoria nos dan dos banderas o sea se vamos a editar 200 victorias 200 victorias en 8 días estamos hablando que son 25 victorias diarias una persona que tenga un buen win rate de 50 pues va a tener que jugar unas 50 partidas diarias una persona que tenga un 60 pues tendrá que jugar pues unas 45 partidas diarias para conseguirlo totalmente el evento de aquí abajo bueno y hablando ya de las partidas que vamos a tener que jugar que nos van a dar tama que tenemos tan sustancial para podernos tener que pegar esta paliza para intentar sacar todo digamos todo en la maratón de aquí abajo bueno el evento el regalo más grande es las cajas misteriosas vale de colección a lo todo no misteriosa sino colección a lo todo que ya sabéis que os puede tocar cualquiera de estos vehículos vale cualquiera vamos a bajar hasta abajo pum 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 cualquiera de estos vehículos y luego todos estos qué posibilidades tenemos de que nos toque los vehículos pues bueno pues aquí tenéis bueno es más fácil que os caiga que prácticamente un rayo que os toque un vehículo así que vosotros pondréis en la balanza si os compensa pegaros la paliza jugando diariamente prácticamente 60 partidas la mayoría de jugadores entre 50 y 60 partidas diarias o simplemente odiarlo y seguir disfrutando de vuestra vida social bueno que más eventos tiene que más recompensas da el evento bueno aquí tenemos el digamos el conejo castigador bueno para que lo veáis es este conejo y sólo se puede poner en vehículos chinos vale como estáis viendo es un conejo bueno él tendrá que tiene una especie de animación y ya está sólo se puede poner en vehículos de nacionalidad china bueno los booster de pororo y el cofre que tenemos aquí que es el confe de los camuflajes sin más puede tomar un camuflaje que realmente a mí ni me vas ni me vienen vale final se vas acumulando muchísimos camuflajes y luego este contenido que hemos recogido que es el de los avatar que realmente a mí me toca un avatar que podría haber obviado luego tenemos este digamos este avatar del gato y poco más poco más que pino yo de este mente vos que realmente no aporta nada al juego simplemente jugar si lo sacáis bien y si no lo sacáis pues bien también y por favor la parte de arriba no gastéis dinero para conseguir estos dos vehículos que ni siquiera vamos a ir a ver porque como sabéis en las subastas de hace un par de semanas tres semanas un mes ha salido el cdc el cda el cazacarros francés y ha salido el one to 120 en otras ocasiones a un precio bastante más asequible y para conseguir un certificado misterioso pues no no un renta gastarte prácticamente 100 euros para conseguir estas recompensas bueno chicos espero que os haya servido que le deis like que compartáis que me dejéis en un comentario es que os parece a vosotros este evento a mí este tipo de eventos realmente evitaría hasta incluso hacer el vídeo pero como algunas personas algunos suscriptores me habéis comentado que queríais que hiciera el vídeo aquí lo tenéis pero como digo no alimentéis agua grabin disfrutar vosotros de la vida jugar lo que os apetezca y no os veáis forzados a intentar sacar maratones que al final os va a tocar en las cajas os puede tocar absolutamente nada bueno lo dicho espero que os haya gustado que si no estáis suscritos os suscribáis y ahora sí nos despedimos hasta el siguiente vídeo chai tú